Campanas que suenan en honor a la Virgen y nos vamos a bajar de vehículo para hablar con los fieles Buen día, ¿qué siente por la Virgen? Muy emocionada, muy emocionada estoy de estar acá y de rendirle mi homenaje Necesitábamos esto Si tuviese que pedir o agradecer, ¿qué sería? Gracias, agradezco siempre, eternamente y siempre pedimos Pido ahora especialmente por la sanación de todos Muchas gracias, vamos a hablar con el Padre Miguel que es el párroco de Nuestra Señora del Carmen Ojalá ustedes lo puedan recibir Hola Padre, ¿cómo le va? Segundo destino de este día histórico con el recorrido de la Virgen ¿Qué se siente recibirla en la casa, en la parroquia? Es una gracia muy grande y una bendición muy grande para nuestra comunidad y para todas las dioses Es un día de fiesta realmente para todos nosotros Lo han preparado de una manera muy especial, con papelitos y campanas Sí, sí, somos una parroquia también mariana así que con mucho gusto y con mucha devoción hemos preparado esta recepción Muchos fieles están viendo a través de la pantalla del 11 este recorrido de la Virgen que también es patrona de otras localidades de Entre Ríos ¿Cuál es su mensaje? Estamos unidos espiritualmente en este momento en comunión espiritual nos une nuestro amor y nuestra devoción a la Madre Allí el reporte nacional y recorrido de la Virgen Andrea ...embajada grande en esta carana por el día de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario y aquí una cuestión asociada a la fe y a la historia de nuestra ciudad porque aquí en este poblado se dio origen a la ciudad no fundada que es la capital de Entre Ríos la ciudad de Paraná y hasta aquí la imagen histórica que hoy por primera vez sale a la calle llegó desde Santa Fe, desde Rincón para ser resguardada en lo que hoy es la Catedral de Paraná este fue el camino que hace 400 años realizó la imagen de la Virgen en un sentido inverso desde aquí hacia la Catedral de Paraná hoy 400 años después y en plena pandemia vuelve hasta el lugar a donde la trajeron los religiosos de entonces resguardándola y llega hasta bajada grande el lugar donde los fieles la reciben como lo vemos se realiza en cada uno de los lugares flores, aplausos y fieles que la reciben con pañuelos con los brazos en alto y con un viva en honor a la Virgen vamos a hablar recién le acercaste un ramo de flores a la Virgen ¿por qué? en agradecimiento a todo lo que nos da y pidiéndole por favor que ya la pandemia termine este es un lugar central de la fe bajada grande y hasta aquí llegó por primera vez la imagen de la Virgen ¿qué significa que hoy los visite? una emoción muy grande y un eterno agradecimiento estoy muy emocionada muchas gracias distintos presentes le acercan los fieles a la Virgen entre ellos flores, pétalos ¡buen día! la Virgen pasa hoy por su parroquia sí, acá estamos haciendo un poco de presencia no es mucho la costumbre pero hoy por ser un día especial bueno, aquí estamos ¿no es de asistir mucho usted a la iglesia? sí, lo llevo en mi corazón pero bueno así es tratamos de alguna forma colaborar con esto que nos gusta desde hace mucho tiempo y bueno es así ¿mucha emoción? sí ¿qué le pediría a la Virgen y por qué le daría gracias? y por toda esta situación que estamos viviendo en este lugar y bueno, la gente que tenga fe en el día de la patrona del arquidiócesis de Paraná Nuestra Señora del Rosario y a punto de llegar a Nuestra Señora de Guadalupe que es la parroquia del barrio San Martín estamos llegando por calle República de Siria y ya nos anticipa la primera mirada que tenemos desde aquí justamente desde el vehículo que traslada la imagen histórica es que hay muchos fieles esperando a la advocación de la Virgen en este caso Nuestra Señora del Rosario han puesto banderines han preparado la parroquia como una fiesta y esto es lo que sienten los devotos de la Virgen de la patrona de la ciudad de Paraná pero también de otras localidades de Entre Ríos más de la mitad de la provincia está celebrando a esta patrona religiosa a la Virgen del Rosario y aquí entonces la celebración las bocinas los viva que se escuchan en honor a la Virgen María y un destino muy particular esta parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en pleno barrio San Martín lo que se conoce como el volcadero popularmente y su gente la esperan con flores con globos con banderines y pañuelos impresionante si ustedes pueden ver los aplausos los carteles y la emoción de la gente que quizás hace muchos meses que no concurre a la misa en plena pandemia y que esto es un acercamiento especial porque la Virgen la imagen de la Virgen del Rosario llega hasta su propia casa en este caso hacia la parroquia ahí lo ven los niños con carteles la gente esperándolos los más chiquitos con carteles que dicen feliz día de la Virgen y nosotros y nosotros que vamos a bajar para poder hablar ahora sí los más chiquitos se prepararon para el día de la Virgen sí ¿quién hizo estos carteles? yo ¿por qué? ¿qué sienten por la Virgen? mucho amor mucho amor ¿les da emoción esta celebración? sí bueno y si tuvieran que pedirle algo a la Virgen ¿qué sería? que podamos que 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 muchas cosas y agradecer que gracias a ella estamos todos reunidos acá festejando a la patria de acá muchas gracias la palabra de los más chiquitos también protagonistas en esta celebración de la Virgen la bandera argentina con la bandera homenajeas a la Virgen por supuesto pidiéndole por nuestra Argentina para que María interceda entre esta enfermedad que nos está matando a todos y que interceda por aquellos que han quedado sin trabajo aquellos que están enfermos por todo el mundo por toda nuestra argentina nuestra madre que nos proteja con su manto ¿tú se siente que la imagen histórica de la Virgen llega hasta tu parroquia? mira realmente es muy hermoso nosotros la acompañamos siempre pero es algo especial esto porque es la primera vez que sale por todos los barrios y por todas las parroquias que eso tendría que hacer siempre muchas gracias gracias a vos la palabra entonces de las personas que están esperando el paso de la imagen de la Virgen por su barrio por su parroquia con emoción con aplausos y con este paso histórico de la imagen hola ¿emocionado? sí ¿qué siente por la Virgen? todo todo siente por la Virgen es importante que esté en su barrio hoy sí 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 muy importante ¿qué le pediría? más que nada salud y para toda mi familia más que nada estamos llegando y los vecinos que están haciendo una especie de túnel para recibir a la Virgen y las banderas argentinas los pétalos de las flores los pañuelos blancos y celestes y la comunidad de Cristo Peregrino que recibe esta vez a la imagen histórica de la Virgen del Rosario nosotros vamos a a bajar otra vez del vehículo como lo hacemos en cada lugar para poder hablar con las personas que preparan la que preparan esta bienvenida a ver vení vení pétalos para la Virgen ¿qué significa la Virgen para ustedes? ¿qué significa la Virgen para vos? que es la madre de Jesús también mi madre y hoy pasa por tu barrio sí, sí ¿te prepararon? ¿están esperando hace mucho? sí, hace rato que estamos acá esperándola sí, sí ¿qué le pedirías y qué le agradeces? salud más que nada otra cosa salud muchas gracias la palabra el mensaje la gente que baja para poder tocar la imagen de la Virgen y a partir de ahí entonces un acercamiento especial la gente que me ayuda a bajar ¿cómo le va? ¿cómo está usted? ¿emocionado por la presencia de la Virgen? sí, verdad que sí yo no iba a venir pero me trajo mi señora ¿vos no me conocés? sí, ¿para pedir o para agradecer? para agradecer por supuesto para agradecer miren la emoción gracias la emoción de la gente que se acerca a la imagen lágrimas en los ojos ¿qué significa la llegada de la Virgen a tu barrio? estás muy emocionada sí, que no que no saque todas estas cosas que estamos pasando estamos pasando muchas cosas malas eso es lo que pedimos que saque todas las enfermedades toda la angustia todo lo que tenemos es especial que pase hoy por tu barrio la imagen de la Virgen sí muy especial porque yo también estuve enferma y bueno ojalá que todo salga muy adelante que se termine todo esto muchas gracias se renueva la esperanza entonces ante esta ante este paso ¿estás emocionada? la vica ¿qué significa para vos la Virgen que llega hoy a tu barrio? es todo para mí es todo la amo la quiero con todo en mi corazón ¿te preparaste para su paso? la quiero un montón y una alegría tan grande de verla porque nos livia nos cure de todas las enfermedades muchas gracias el particular pedido el particular pedido entonces de la gente para la Virgen del Rosario y ahora continúa el camino ahí está el padre padre buen día un momento histórico un momento histórico para ustedes un momento magnífico digamos estamos en el sentido un momento muy esperado para para mucha gente la fiesta de la Virgen del Rosario como otras fiestas religiosas lo esperamos por eso nos preparamos y bueno hoy le pedimos muchas bendiciones y muchas gracias gracias